Canal 6 TV El ambiente de Chimalhuacán huele a Navidad, y es que más de 11.000 flores de Nochebuena, características de esta época del año, son sembradas en este municipio mexiquense. El color rojo y la frondosidad de estas flores atrapan a transeúntes como el vecino del municipio de Ixtapaluca, José Luis Cruz, quien se quedó admirando el trabajo del personal municipal de Imagen Urbana, mientras sembraban las Nochebuenas por todo el camellón de la avenida Peñón, donde se colocarán 6.000 piezas. Están haciendo obras para renacer este espíritu navideño, que nos hace falta en estos tiempos. Vine hace ya bastantes años y realmente desconocía esto. Ahorita vine realmente por esto del transporte del Mexibús, que fue una obra muy importante y bastante favorable para Chimalhuacán. Los trabajos de embellecimiento durarán alrededor de 8 días, en los cuales una brigada conformada por 56 personas renovarán la imagen de camellones como Acuitlapilco, Nezahualcóyotl y la avenida Peñón, entre otros. Cabe destacar que la avenida del Peñón es por donde corre el Mexibús. Sin embargo, anteriormente estaba llena de zanjas, animales muertos y lodo, imagen que cambió con el trabajo de los gobiernos de extracción antorchista del nuevo Chimalhuacán. Con material de Joel Mata, informó para Canal 6, Carolina Rubalcaba.